estamos en una situación bastante compleja gente hoy vamos 61 días está muy complicado estamos regular de comida pero por todo lo demás gente debería ir bien ahora todo el mundo tiene hambre no tenemos para comida chicos tendría para generar una de sopita tengo la pala por ahí rota chicos que la podríamos reciclar estamos en día 62 han venido los robots de la muerte muchas veces a por nosotros gente pero aguantando como unos campeones os lo juro chicos me haría mucha mucha ilusión conseguir el final del planeta de los fobian amigos que es con el que estamos porque una vez lo intentamos chicos de hecho en una de las primeras partidas y se me hizo muy cuesta arriba y no lo conseguimos por muy poco porque estábamos a punto de conseguirlo chicos y eso me dio como 50 mil veces más de rabia así que vamos a ver qué va ocurriendo amigos y a ver qué pasa chicos capitán mis sensores indican que su estado emocional está en declive una vez más puede suspirarse en voz alta y esconderte detrás de comentarios amargos mantiendo la distancia o podríamos hacer algún tipo de interacción social o algo así venga chicos vamos a hacer eso vamos a distribuir la comida como podamos gente primero por supuesto chicos como siempre creo que le vamos a dar comida al capitán o mi capitán amigos y voy a fabricar una de sopita para ir tirando un poco con lo que podamos chicos sigo confiando en que april se la marque vuelva a la nave y nos traiga un montonazo de cosas todo lo que todo que le pueda caer en los bolsillos amigos y por dios estamos muy cerca del final gente no suelo comentar esto chicos pero estamos a esperar una llamada del refugio en el cual se supone que nos vamos a salvar cuidado chicos días es de refen por mí amigos la cosa está un poco complicada además la gente se está como volviendo loca pero bueno en fin intentaste probar que un humano puede ser una isla claro una traducción muy buena amigos parece que ha ido bien chicos porque nadie está completamente loco así que de momento me va a sirviendo nos hemos quedado sin químicos voy a hacer algo que tenía ganas de hacer chicos que es reciclar la pala que la tenemos rota desde hace algunos días amigos y vamos a dar de comer de momento a didi que ahora mismo creo que que tienen lío chicos tienen lío emet y didi y creo que tiene una relación en la nave se comenta poco pero yo he visto cosas he visto cosas chicos que no comentaré por mantener la privacidad de las movidas se viene una especie bidimensional chicos eso explica que mis cámaras la nave ha detectado que viene algún tipo de alienígena una raza bidimensional no voy a hacer nada chicos porque creo que no me pueden hacer nada por anteriores partidas chicos creo que lo tengo medianamente claro así que reciclando damos la lata de sopa didi y reciclamos para generar otra lata de sopa y así ir aguantando chicos creo que sólo tengo que aguantar ahora la raza bidimensional se come a un tripulante espero que no día 64 una especie bidimensional atacó la nave no no se ha hecho nada amigos bebé bronco está muy mal de comida y no os voy a engañar chicos vamos a tardar un día más en poder darle comida y se está muriendo ya de hambre esto puede ser un problema pero es que es lo que hay no puedo hacer mucho más chicos un fobiano se está acercando a la lanzadera es de el refugio amigos vino con buenas noticias nos dejarán vivir en su paraíso amurallado con una condición cuidado lo que nos piden los fobianos es 40 muestras de químicos chicos no las tenemos porque estoy intentando intentando sobrevivir con muy poca comida ese es el problema chicos que se nos plantea ahora y qué vamos a hacer gente podríamos conseguir los químicos reciclando muchas cosas de la nave cosas que a lo mejor no necesito pero tengo que tomar la decisión de por ejemplo dejar morir a bronco y esto porque porque para alimentar a bronco debería conseguir dos latas de comida no nos va a dar chicos o sea para ir con todos los tripulantes no puedo yo creo que no puedo tiene que haber algún fucking logro estoy seguro chicos de sobrevivir con todos pero es que es muy complejo muy muy complejo chicos sobrevivir con todos entonces bronco no sé hasta qué punto o sea alguien tendremos que a lo mejor dejar atrás para intentar llegar chicos porque si no no voy a poder es que yo creo que no voy a poder chicos no está la cosa tengo que conseguir 40 químicos y ir alimentando a la gente es que es una cosa bastante complicada ahora mismo no puedo hacer nada así que vamos a simplemente pasar el día vamos a decir al tío que queremos hacer lo de los 40 químicos pero que de momento no podemos no nos va a decir que no tenemos ya vienen los robots de la muerte cuidado el piel ha vuelto vamos a ver qué nos ha traído chicos espere la llamada del refugio el fobiano y tal lo que pasa es que de momento no tenemos chicos se nos ha roto la pistola tenemos 21 químicos un mechero dos latas de sopa y la lata que hemos creado ok bueno como ha llegado april ha llegado cansada y hambrienta y por aquí todos están bien alimentados así que la tita para april creo que lo más lógico chicos sería dejar a bronco no sé cómo lo veréis chicos pero bueno nos atacan por supuesto que los robots amigos y podríamos usar la pistola pero está rota con lo cual lo más lógico chicos sería utilizar la armadura nos van a matar los robots asesinos por lo que sea os lo cuento la pistola creo que la deberíamos reparar para nuestra defensa personal pero dejamos atrás a bronco para intentar llegar al final o no porque es que la cosa está con no tenemos tanta comida sé que es duro amigos pero bronco bronco va a morir de hambre bronco son demasiadas bocas que alimentar amigos vamos a hacer que april coma vamos a intentar defendernos de esta gente y por favor reza por mí chicos bronco lo siento mucho amigo pero ya te ha salvado como capitán así que no pasa nada de acuerdo llorar y un poco por bronco porque es buena gente día 66 bronco sigue sin morir y debo admitir que estaba tocando de te veo proteger el hecho es que estabas usando la armadura y tal los robots de la muerte se han pirado no sirve amigos vale ahora necesitamos 40 químicos que vamos a hacer vamos a enviar a april otra vez de expedición y se va a ir directamente chicos a por químicos o sea no hay otra y se va a ir sin nada se va a ir sin nada porque no me voy a llevar el arma sabiendo que los robots asesinos chicos están detrás nuestra con lo cual nos queda ahora mismo tenemos dos latas de sopa es que estamos muy al límite bronco lo siento o sea me duele me duele en el corazón amigos porque bronco es muy buena gente pero yo creo que con emet más que me ya tiene hambre amigo tenemos 21 químicos podríamos fabricar uno de sopa pero de momento no lo voy a hacer chicos y voy reciclando movidas vamos a ir reciclando chicos pues podríamos reciclar la máscara por ejemplo el comunicador podemos reciclar muchísimas cosas para conseguir los químicos vamos a intentar ir reciclando pero con cabeza chicos voy a reciclar el comunicador de acuerdo creo que es buena elección vamos a ver qué nos pasa bebé está un poco molesto obvio chicos dice que bueno en fin tenía problemas con sus padres no sé qué las cosas de siempre no no le vamos a hacer mucho caso a bronco chicos porque no vamos a hacer caso a bronco chicos vamos a ir reciclando y que april se vaya de vacaciones y que nos traigan lo que pueda gente día 67 si podía usar a su equipo como un gimnasio improvisado le dijimos que no chicos y ya está bronco sigue vivo misteriosamente gente igual adelgaza y no le pasa nada esperemos 10 químicos 5 de energía perfecto tenemos 75 de energía chicos se habla poco porque podríamos potenciar alguna cosa pero ahora mismo nuestro único objetivo gente es conseguir los 40 químicos y tenerlos todo el rato por si vienen los alienígenas voy a reciclar el mechero vamos a reciclar el mechero hemos usado la armadura y no se ha roto hay que estar con cabeza ahora hay que estar con bastante cabeza pero es que tengo muchos objetos en la nave o sea debería ir todo bien diri tiene hambre ya así que le vamos a ir dando una lata bronco lo siento muchísimo amigo te lo digo se volverá se volverá comunista al final yo que sé estamos recibiendo una transmisión codificada de origen desconocido podría ser una señal de socorro o algo así debemos hacer caso a la transmisión vamos a ver qué ocurre chicos april por favor consigue algo ahora es un robot bronco te imaginas dios vaya cara tiene pero no muere resulta que fue un mensaje de otro grupo de supervivientes perdido en el espacio suplicando ayuda desafortunadamente es imposible identificar la ubicación exacta de esos esos supervivientes wow no sabía que había no tengo claro si había si teníamos localizado el tema de que podía haber más supervivientes aquí y bronco está filetísimo ya prácticamente dios mío chicos está ahí tiene la cara así un poco como moradita vale tengo 43 químicos voy a reciclar algo más una cosa más chicos una cosita más que va a ser la máscara yo creo y ahora nos pondremos color con lo que sobra porque tenemos 43 químicos ya con lo que sobre igual nos ponemos a hacer un poco de comida podríamos fabricar de nuevo objetos chicos porque tenemos muchos minerales mucha energía bueno ahora vamos viendo señor hueles eso los humos vienen de algún lugar a bordo una combinación de radiación y gas inflamable what the fuck vale no voy a reciclar la máscara vamos a reciclar la batería chicos y así puedo usar la máscara con esto unos gas extraños de la nave no no tengo muy claro que puede ser pero como se enferme la tripulación o algo del tema podría ser complejo chicos así que cuidado día 69 bronco sigue vivo es flipante bueno por lo que sea chicos lo del gas y tal por una cosa o por otra gente nos ha dado 25 minerales tenemos otra vez los robots aquí pero tengo el arma así que debería ir relativamente bien ahora te lo cuento vamos a fabricar una de sopita chicos para el capitán que tiene hambre bronco bueno no sé cómo sigue vivo chicos la verdad estoy recogiendo un buggy en nuestro área los robots asesinos voy a usar la vaca de adiós vaca igual bronco está bugueado chico no salgo con él llevamos demasiados días vivos gente se os digo la verdad dios vaca chicos ya lo hemos usado creo que en anteriores ocasiones así que no sé si por usarlo mucho puede fallar pero jolín espero que no día 70 bueno bronco ya hizo la dieta los robots se piraron bien parece que la vaca siempre funciona y a ver qué ocurre chicos porque creo que vienen creo que vienen o no lo sé no no lo sé muy bien chicos pero pone por aquí que tenemos que esperar la llamada el refugio cuidado bueno sea como sea voy a fabricar alguna cosa que luego vamos a reciclar que va a ser y vamos a poner yo que sé la batería gente voy a fabricar una batería doy de comer al capitán que está hambriento como veis chicos si hubiéramos dejado a bronco y lo hubiéramos alimentado creo que por comida no llegamos porque tú fíjate jolín que ti pincel ha quedado con la dieta chicos bronco es un bronco amigos vale ya ver qué pasa por aquí chicos nuestra rutina se ha vuelto menos simple algunas criaturas adorables con facturas están creando un nido cerca disfrutan abrazando las piernas de tus tripulantes debemos dispensarlos o sea echarlos o adaptarnos a este obstáculo no sé cómo iba esto chicos unos patos están creando un nido cerca creo que los patos querían matarme que no lo sé chicos son demasiadas cosas en este juego para hacer memoria amigos voy a utilizar la agilidad para intentar vacilarles un poco y a ver si eso funciona hemos dado de comer al capitán y de momento didi va a esperar un poco april debería volver en breves en día 71 siempre ha vuelto bueno hemos evitado los abrazos de las criaturas en fin estaban muy muy cabreadas y tal y parece que nos querían matar pero no se han hecho nada chicos 19 químicos ha conseguido april se la ha sacado de nuevo dos latas y la batería gente estupendo vamos a dar de comer a didi april ha venido débil chicos así que le vamos a dar el botiquín directamente gente no me la voy a jugar april es demasiado importante vamos a fabricar uno de sopita para ir teniendo un poco ahora mismo la cosa sí se ha controlado pero por el sacrificio de bronco no estaríamos aquí hablando chicos si bronco no se hubiera sacrificado por el equipo señor algo se está filtrando en la lanzadera parece un goteo podría ser nanomáquinas no vamos a vamos a intentar impedir que las nanomáquinas entren chicos porque muchas veces me la han liado las nanomáquinas en día 72 la inundación de nanomáquinas estaba convirtiendo en un torrente así que corrí con la tal la corriente y tal me pregunto a dónde vinieron y lo que deseaban hacer si sólo las manomáquinas fueran la solución de todos los misterios de la vida bueno por lo que sea chicos ha funcionado bien ha ido bien no ha habido problema april tiene hambre le damos de comer vamos a seguir haciendo cositas chicos una más de sopa porque tenemos ahí gracias bronco siempre nuestros corazones bronco siempre nuestros corazones april se podría ir de expedición mientras chicos porque madre mía menuda menuda bestia y se va a ir de nuevo gente de expedición sin nada y señor algo infectado mi módulo del respaldo de inteligencia artificial vale vamos a usar chicos a nuestro capitán m que es muy inteligente chicos si alguien ha hackeado la nave yo creo que lo podría hacer cuidado podría salvar la situación día 73 robots asesinos de nuevo y parece que bueno haciendo ahí un poco ahí con un sistema de ventilación se han cargado la armadura es un tema chicos pero parece que ha ido bien porque todo está bien en la nave uno más de sopita chicos que tenemos por ahí vamos a fabricar la armadura podría estar guapo para tenerla mt está hambriento a ver si nos podemos deshacer de los robots asesinos chicos con la pistola vamos a hacerlo esta vez con la pistola gente por favor que nadie salga herido chicos porque ahora mismo no tengo botiquín es que cuidado día 73 por favor que vengan ya los fobianos amigos día 74 vale ha ido bien chicos los robots de la muerte se han pirado disparos y tal perfecto hemos creado la armadura me estoy salvando yo no sé cómo chicos la verdad que con poderes con poderes especiales voy a hacer uno más de sopa porque tenemos 50 de químicos chicos diri está hambrienta le damos de comer y nos da para guardar uno de sopa gracias a bronco un fantasma espacial volando hacia nuestra nave quizás tenemos algo misterioso en lo que pudiera estar involucrado el fantasma algo que en lo que pudiera estar interesado perdón yo creo que la vaquita no a lo mejor con la vaquita chicos podemos deshacernos de un fantasma es un dios chicos yo creo que podría valentía 74 creo que nunca he sobrevivido tanto chicos en este fucking juego cuidado april aún podría volver y traernos aún más cosas día 75 el fantasma del espacio se puso en fase hacia usted agitando un micrófono fotoplásmico un encendedor yacían los restos le enseñamos el artefacto y exploto 4 me sirve en fin hemos conseguido un mechero una lata de sopa creo que estamos teniendo bastante suerte ahora mismo podría fabricarme unos primeros auxilios por si acaso yo creo que no chicos podríamos potenciar algo el módulo de elaboración a nivel 3 no yo creo que no chicos lo que me cunde ahora sería fabricar otro comunicador chicos tengo todos los objetos del juego o sea está la partida perfecta amigos el bronco está un poco delgado pero por lo demás chicos todo perfecto vale ya ver qué pasa aquí puedes escuchar mis dientes charlando capitán por supuesto que no puedes porque soy una computadora y no tengo dientes vaya hombre el módulo de calor que está atrapado en un bucle de real de retroalimentación que podemos hacer chicos debes protegerse mis tubos de vacío estarán bien pero debes protegerte o te congelarás capitán vamos a usar si tiene algo que ver con congelarse chicos el mechero abril vuelve por favor veo veo turbio salvarnos no sé por qué el mundo de calor se restableció perfecto tenemos el comunicador voy a ir reciclando voy a reciclar y crear todo el rato un comunicador chicos creo que puede ser la clave en mente están viendo le damos de comer por favor que más me puede pasar amigo se acerca una nave alienígena así afirman ser la tribu de dance lord de los caballeros bailarines amigos y nos retan a bailar vamos a usar nuestra agilidad la que tiene didi chicos es muy ágil para ver si podemos ganarlos en un concurso de baile no sé por qué a estas alturas de juego amigos un concurso de baile podría salvarnos pero me sirve el priel ha vuelto chicos aceptamos el desafío y tal pero parece que no 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 ganamos chicos por lo que sea en fin a bueno ojo sí aceptamos el desafío y hemos ganado 25 químicos por por esa parte cuidado 45 químicos que se ha traído april más un botiquín más cuatro de sopa bueno chicos acabo de romper el juego lo siento bronco vale vamos a dar de comer chicos han vuelto los robots asesinos ahora mismo lo único que tengo que hacer gente bueno vamos a dar un botiquín a april por supuesto lo único que tengo que hacer gente es salvarme 224 químicos de locos lo único que tengo que hacer es aguantar los días suficientes y salvarme de los robots tenemos que usar inteligencia fuerza o agilidad contra los robots y nuestro capitán es el más inteligente de la historia amigos vamos a intentar usar la inteligencia por favor que no me la líen en el día 77 amigos día 78 los robos de la muerte se han ido gente cualquier conflicto se puede resolver con lógica fría y calculada bien chicos cuando tenemos una lata de sopa más creo que mismo gente tenemos todo lo que se puede tener mira voy a fabricar un poquito más de sopa ahora mismo ya estamos fuera chicos tengo 116 químicos o sea puedo fabricar una lata por día tengo minerales tengo 101 de electricidad no sé para qué nos puede servir tengo prácticamente todos los objetos que se pueden tener chicos en la nave menos una pala y alguna movida sólo tengo que aguantar chicos es que de hecho ahí la podríamos mandar de expedición o no porque se podría podríamos enviar la expedición a ver qué pasa pero ya para qué no teniendo tanto bueno tampoco le ha pasado nada en ninguna expedición venga la vamos a enviar chicos de nuevo a por más químicos bien vale a ver qué pasa por aquí chicos estamos recibiendo una mensaje universal saludos relojes de carne somos la legión de robot de robots desorganizados no mantenemos registro de actividad y nunca cambiamos nuestro petróleo no sé qué quiere esta gente de nosotros chicos estoy seguro de que aconsejar aquí hay una gran firma de energía que se aproxima a nuestra posición a varias fracciones de velocidad de la luz esto viene a por nosotros chicos que podemos hacer vamos a usar nuestra inteligencia de nuevo chicos confiando en que la solución siempre es pensar amigos mis profesores de instituto estarían orgullosos de mí amigos la flota de robots desorganizados se detuvo en una estancia de recaudación de cabello de un millón de kilómetros y nos bombardeó con montones de papeles arrugados y gorras de bolígrafo desafortunadamente incluso esos objetos pueden hacer daño increíble cuando se viaja a velocidades tan altas como mínimo los miembros de la tripulación sufrieron traumas psicológicos la verdad es que me la pela muchísimo yo veo a la tripulación perfecta gente de hecho diri está tan vigorosa y bueno y a bronco bueno bronco lo tiene todo controlado amigos seguimos generando sopa bueno es que teniendo tanta sopa chicos podría fabricar un botiquín voy a fabricar un botiquín chicos por si acaso y seguimos confiando en que los fobianos van a venir en algún momento de la vida a salvarnos no puedo hacer más chicos mientras realiza una limpieza de rutina llega un plano para un dispositivo llamado capacitor de flujo está instalado podría permitirnos encontrar nuestro camino a casa sin embargo debe ser ensamblado intentar es ensamblar el condensador de flujo suena un poco a regreso al futuro chicos es de flujo la movida día 80 yo lo intento chicos nada todos heridos gente la madre que me parió un movimiento en falso hizo que el contraptio explotó se lesionó pero afortunadamente no estabas teletransportado en ninguna parte que han salido heridos los dos chicos si lo sé no lo intento claro si lo sé no lo hubiera intentado amigos ostras vaya trampa acaba de suceder amigos hay capitán protesto esta nave no le otorga derecho a lesionar las cabezas de los tripulantes vamos a usar cinta hoy que mala suerte chicos acabo de tener ahí menos mal que he puesto a fabricar un botiquín justo antes de que nos pasara esta desgracia menos mal amigos vale diri se ha curado con la cinta que hemos usado en el evento anterior vaya suerte vaya giro de acontecimientos se ha curado con cinta chicos lo que pasa es que la cinta se ha estropeado me da igual gente hemos usado la cinta en vez de un botiquín maravilloso chicos maravilloso y aquí viene el fobiano ojo chicos se viene no me lo puedo creer todavía quiere irse al refugio dar los químicos por supuesto amigos por supuesto que sí ojo día 82 hay que entregarlos y esperar a que nos salven tiene pinta amigos el fobiano se llevó los químicos chicos tenemos un botiquín se lo vamos a dar a emet atentos chicos porque aquí se puede venir la movida en algún momento que no me pueda proteger de los robots asesinos chicos se terminó de liar vamos a hacer uno más de sopa vale tengo el arma chicos y puedo protegerme de los robots asesinos todo lo demás está bien amigos curamos a emet y por favor cruzar los dedos chicos ya hemos dado los químicos día 83 que locura el priel ha vuelto disparos disparos todo ha salido bien el priel ha vuelto ha traído químicos una pala dos de sopa el priel está más rota que tus sueños ya está nos estamos pasando el juego ahora mismo gente el priel está hambrienta y débil vamos a darle de comer y nos vamos a poner a fabricar otro botiquín de primeros auxilios chicos porque los demás vamos bien voy a dar de comer por favor gente cuidado parece que hay uno de los paneles de una de las paredes de la nave chicos tiene una parte hueca igual encontramos algo vamos a intentar hacerlo con agilidad el priel hace unos carritos chicos en este juego que no tiene ningún tipo de sentido día 84 no no parece haber nada nunca hay nada chicos detrás de los paneles de la nave por lo que sea chicos vale ipril si está débil gente así que vamos a darle al botiquín a fuego a ver si la podemos salvar y esto que es que es lo que está dibujando capitán creo que eso es un jamón la gente tiene hambre vamos a pasar un poco del tema no voy a enviar a ipri la hora de expedición chicos estando débil ni de coña aunque se podría hacer lo hiciste no participar en la terapia anti hambre quiero decir programa bueno en cierta parte ayudó no sé qué vale de momento estamos bien chicos nadie está loco todo el mundo está hambriento eso es por no participar en la movida esa gente cuidado que aún se me gira aún se me gira chicos dame el botiquín dame el botiquín y déjame en paz amigo es mi destornillador favorito capitán desaparece no puedo encontrarlo por ninguna parte april quiere hacer algo pues mira usa la pala para divertirse amiga debería haber hecho lo de la comida probablemente gente pensé que no era tan importante día 86 recuerda donde lo visto por última vez puedes recordar tal eso es muchas gracias parece que encontró su destornillador vamos a darle botiquín aquí amigos y ahora a fabricar comida todos los días hasta que nos salvemos chicos en la distancia hay un fobiano que está volando hacia nosotros en un vehículo de alta velocidad creo que es uno de los que quiere llevarnos al refugio tiene un remolque parece ser una enorme nube de polvo no es una caballería bárbara fobiano del refugio se detiene puedes venir al refugio pero ayúdame con ellos cuidado chicos es el momento es el momento gente no estoy seguro de qué opción es mejor tenemos las opciones chicos encontrar un buen punto de escondite en esto ya lo hicimos anteriormente y no funcionó amigos luchar contra la eminente compañía de aquí el colega o saltar del vehículo y correr chicos es el momento de la verdad podré conseguir el final contando con que april está enferma tengo armadura y arma así que podríamos a lo mejor luchar contra ellos tengo muchas cosas en la nave gente luchar o correr esconderse no es una opción luchar contra ellos podría ser una opción claramente que somos leones o huevones vamos a luchar chicos vamos a luchar tengo armas vamos a luchar gente no tengo del todo claro chicos ahí pri la culo gente también la pero la culo luchamos luchamos no porque día 87 ahora vamos a descubrir qué ha ocurrido espere su elevación a la tierra de los refugios espere contacto atentos chicos que se viene tú y tú tripulación agarraban cualquier cosa que se parecía un arma y saltaron del vehículo amistoso del fobiano mientras se detenía cerca señaló la horda con un grito que cuidado que se viene el fobiano hundió su cabeza en el jeep por la guerra saltaste una pantalla de balanceo con los bárbaros se sentía como el parpadeo de un ojo o sea fue una cosa muy rápida chicos estaba mirando una flota de vínculos rotos y bárbaros aún más rotos los destrozó y les envió los envió a tomar por ejemplo madre mira la traducción chicos creo que después de eliminar mi módulo y sus suministros restantes de la lanzadera dirección al refugio tal no sé qué permaneces alerta creo que los hemos reventado creo que los hemos reventado chicos por lo que ponía ahí a no ser que fuera una mala traducción vamos gente vaya cumbia que me voy a bailar vaya cumbia que me voy a bailar mirar esto chicos un lugar feliz donde los fobianos supervivientes y nuestros tripulantes se salvaron gracias a bronco nunca le olvidaremos dios a ver qué ha pasado aquí y así el capitán emet elis chicos emet es el mejor capitán de este juego fin no hay discusión ninguna domesticaron al mundo de los fobonos después de convencer a los fobianos para paranoicos detrás de paredes de refugios que el planeta estaba limpio y valía la pena salir no entraron en el basto en clave y encontró un lugar aislado para establecerse es un paraíso no muy lejos de los trópicos de la tierra o sea que al final el planeta es habitable gente y yo con los fobianos estos que tienen un traje muy raro me molaría verle la cara a los aliens si el capitán decide quedarse o irse en el futuro no se sabe no pero la presión de la supervivencia ya no está amigos al menos por el momento vamos a ver qué ocurre con cada uno de los tripulantes amigos como me molan estas imágenes chicos después de que la misión terminó april decidió irse me trató de convencerla pero april insistió chicos que quería irse a reparar la nave espacial creo que en todos los finales april hace la misma si os digo la verdad yo creo que sí pero no sé no sé si hemos alguna vez conseguido que diri se salvase y creo que no así que vamos a verlo de vuelta en la tierra diri solía pensar que los hombres eran una pérdida de tiempo pero aquí en el espacio encontró inesperadamente a su alma gemela os lo dije chicos que había lío había lío ahí amigos había un trajineo chicos la nave espacial como estaban con el apoyo amoroso de m y finalmente logró desbloquear su potencial completo maravilloso el capitán elis estaba decepcionado de que el bebé no pudiera ver el final de su viaje bronco chicos siempre nuestros corazones se sacrificó para que llegáramos hasta el final podría haber tenido un mejor cuidado de la tripulación de bronco si realmente le importaba eso es mentira chicos se ha sacrificado por nosotros había un momento estaba la cosa bastante compleja empoderado por su carrera increíblemente inesperada y exitosa como capitán astro citizen gemet se ha encontrado preguntándose qué hacer a continuación su brillante mente pronto se puso en buen uso y sólo unos pocos años después se fue por ahí a repartir sopa enlatada en toda la galaxia civilizadas madre mía que final más bonito amigos me ha parecido maravilloso parece que las edades han pasado ya que cuatro astronautas aficionados dejaron la órbita de la tierra esperando ciertos juntos apocalipsis ahora los valientes supervivientes miran hacia el futuro con optimismo renovado cierra un cuento y comienza otro lo hemos conseguido compañeros sobreviviste días sobrevividos 87 un par más y me la marco sobreviviendo 89 días hemos sobrevivido amigos ha sido maravilloso hemos conseguido un final más como tripulantes de la navegación espacial la verdad es que me da la sensación chicos de que el juego no tiene tantos finales como 60 segundos sólo os podría decir chicos que hay tres finales en el juego hemos conseguido dos y el único que nos queda es otro que hay en otro planeta que ya lo intentamos conseguir aunque es bastante chungo no sé por qué 60 parsecs no tiene tantos finales como el 60 segundos a mí en particular como videojuegador me gustaba mucho 60 segundos porque tenía un montonazo de finales que si arreglabas una furgoneta y te ibas con ella y se había un científico loco que si te hacías un final que era con los gatos había un montonazo un montonazo de finales chicos y 60 parsecs ahí me ha decepcionado un poquillo y también os cuento chicos porque esto es un poco el resumen el resumen final también os cuento chicos que no me ha gustado tanto como el 60 segundos creo que está peor está como menos trabajado chicos que el de 60 segundos y no sé por qué chicos porque tiene mecánicas que molan pero es como que no le han dado tanta tralla no sé por qué chicos pero estoy un pelín decepcionado con el 60 parsecs no me ha terminado de molar tanto no sé por qué no sé por qué chicos pero me ha gustado conseguirlo chicos y como me ha gustado voy a coger una cumbia sin copyright y me la voy a bailar así que sí 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 pero no una cumbia normal chicos la cumbia buena la poderosa y 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 Gracias por ver el video.